A esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis dos campañas, a quienes se han esforzado conmigo como ministros, parlamentarios y colaboradores en este gobierno, y a los que me ayudaron en el pasado en gobiernos democráticos anteriores. Gracias a todos. Gracias siempre con todo mi corazón. He trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y ha conseguido hasta afectar a un grupo de trabajadores sencillos y honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña de demolición en contra del gobierno. Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. Remito al Congreso el original de esta carta, que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú, y considero que dada esta crisis que ha sido generada por actos políticos subjetivos, es importante para nuestra Nación que nos aboquemos a las reformas políticas constitucionales que nos permitirán no volver a pasar por este difícil trance y poder así iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios bendiga al Perú.